Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar con nuestras biografías. Tenemos la vida de un grande de la literatura, del escritor de Alicia en el País de las Maravillas, uno de los libros que sin duda han cambiado el imaginario popular y que hemos leído prácticamente todos. Al menos yo siendo pequeña tenía el libro de Alicia en el País de las Maravillas, el libro ilustrado y vamos a aprender una serie de cosas que se esconden detrás de la vida de Lewis Carroll que de hecho no era su verdadero nombre sino que era un seudónimo. Probablemente la transmisión de hoy sea bastante complicada, voy a tratar de tener mucho cuidado con las palabras que ocupe. Ustedes obviamente van a entender, ustedes saben que la plataforma tiene una censura bastante fuerte con algunos temas y palabras así que trataré de ser lo más cautelosa posible a la hora de abordar un tema que además es delicado, porque sin lugar a dudas lo que ha salido en los últimos años acerca de la vida de este escritor pues nos ha llenado a todos de bastante preocupación. También voy a dar mi opinión personal al respecto, que es eso mi opinión, ustedes podrán tenerla propia porque hay un ala de los académicos que han comenzado a pensar que Lewis Carroll tenía instintos un poco inadecuados o que tuvo acercamientos inadecuados hacia las niñas. Entonces este tema lo vamos a abordar, es algo que no está completamente comprobado, es algo que levanta en el mundo académico apasionamientos, encuentros, gritos, pleitos, porque los seguidores de Lewis Carroll aseguran que no, que simplemente era que apreciaba la belleza y lo vamos a hablar un poco también por eso de la época victoriana, porque la belleza en la época victoriana era entendida de una manera distinta, entonces todo eso hay que entenderlo, porque si no estamos siendo injustos con el escritor. No exente también yo les voy a dar las últimas informaciones, las cartas de él que han sido publicados por sus hijos, por sus herederos, y pues de hecho no por sus hijos, porque no tuvo hijos, pero sí herederos por hijos de sus hermanos y de personas cercanas a él. Y bueno, ustedes juzguen por sí solos. Bueno, espero que se suscriban a este canal, me regalen un like, en este momento compartan el link de este video en todas mis redes sociales. Ustedes saben que no estamos teniendo el ritmo de siempre en el tema de las transmisiones debido a que tuvo una cirugía, entonces pues estoy en proceso de recuperación, por eso es que las transmisiones no han tenido la fluidez de siempre, que normalmente son miércoles, viernes y domingo, pero en dependencia también de mi mejoría, espero que en algún momento podamos retomarles al 100%. Los leo, María Cavalli, hola Laura, buenísimo, tener un trabajo tuyo de literatura, saludos, gracias, bienvenida, para hablar de este tema que como les digo es un tema complicado, yo tengo incluso una opinión al respecto, que la voy a dar al final del ensayo biográfico de Lewis Carroll, el creador de Alice en el País de las Maravillas, les recomiendo muchísimo, muchísimo la película que sacó Burton sobre Alice en el País de las Maravillas, está excelente porque dicen y lo dicen muy bien que solo un loco puede entender a otro loco. Refiriéndose a que Lewis en realidad era un personaje muy complejo porque no sé si ustedes lo saben, pero él no era un escritor solamente, era además un físico matemático y un profesor muy renombrado en la escuela de Oxford. Entonces por eso es que en Alice en el País de las Maravillas lo que hizo Lewis Carroll fue alterar la realidad, pero alteró la realidad porque él conocía las leyes de la física y de eso se trata todo el libro, cuando uno lo lee se va dando cuenta que las cosas que se mencionan en Alice en el País de las Maravillas son imposibles porque entre otras cosas hay, por ejemplo, hay muchas cosas que aparecen en el tema de cuando ella encuentra al sombrerero, ese feliz no cumpleaños, cómo el tiempo no transcurre linealmente, todo eso o cómo las cosas a veces no siguen las leyes de la gravedad. Por eso el libro en realidad tiene mucho de física y es un libro que sí tiene de reflejo que hay un físico matemático detrás, una persona muy inteligente además que tenía problemas físicos y que mucha gente creía que nunca iba a llegar a nada. Él había perdido la audición de uno de sus oídos, entonces fue un muchacho que le hicieron mucho bullying en la escuela, que sufrió maltrato, pero también fue un muchacho que logró, a pesar de que también tenía TDAH, déficit atencional, logró finalizar la carrera de matemáticas. Entonces vamos a hablar de todo esto porque este hombre es sin duda un personaje súper fascinante porque es un personaje muy extraño, porque tú ves que es físico matemático pero de pronto escribe literatura. O sea, cómo combinó esas dos cosas que muchas veces decimos que son opuestas, o sea, que tú eres bueno para las letras o para los números y en realidad él demostró que se puede ser bueno en ambos, o sea, en ambos. Entonces es un personaje tremendo, además, mucha gente no lo sabe, pero él fue el fotógrafo más importante de la época victoriana, o sea, que el hombre era un alumbrero, o sea, no solamente era que era profesor en Oxford, que se graduó de físico matemático con honores, tampoco era solamente que escribió Alice en el País de las Maravillas, uno de los libros más pendidos de su tiempo, sino que además él era un fotógrafo importantísimo y ese es el problema, de ahí es que viene la gran discusión en torno a Lewis porque él le tomaba fotos a los niños de la época victoriana y no a cualquier niño, a los niños ricos, a los niños de las familias ricas. Y tener una fotografía del gran Lewis Carroll, que realmente eso no es su nombre, él se llama Charles Lubine Dugson, era algo que solo lo podían tener los ricos porque él cobraba muy caro sus servicios. Entonces, en sus últimos años, cuando le vienen todas las críticas en torno a que él retrataba niñas, pero que era algo común, él decide retirarse la fotografía y él nunca se casó, estuvo muy enamorado de la niña a la que él escribe Alice en el País de las Maravillas, porque Alice sí existe, era Alice Bindel, una de las hijas del rector de Oxford. Entonces, de todo eso se nutrió Charles, que luego entonces, cuando crea Alice en el País de las Maravillas, dice, porque él era un hombre muy peculiar, dice, bueno, voy a ponerme yo como el escritor. Y entonces dice, no, mejor, para darle como mayor toque, ¿no? No, mejor me creo un hombre artístico. Y entonces él hizo un ejercicio lógico-matemático, eso le dio determinados resultados, luego tradujo su nombre al latín, luego le dio la vuelta, es todo un rollo, y así nace Lewis Carroll. Y él publica efectivamente Alicia en el País de las Maravillas con el título de Lewis Carroll, ya después, cuando se hace famoso y todo, pues va a comenzar a publicarlo ya con su verdadero nombre, aunque existen editoriales que todavía conservan el tema de Lewis Carroll, que era el seudónimo que usaba él para escribir. Entonces, un personaje muy curioso y un personaje que en los últimos años, como les digo, se ha visto muy criticado. Bueno, les recuerdo, voy a mandar también saluditos a todas las personas que ayudan este esfuerzo educativo, que si ustedes quieren unirse a mi canal, solamente tienen que pagar 2.49 dólares al mes, ¿ok? Solamente para apoyar que yo pueda seguir sacando contenido completamente gratis. Ya si ustedes quieren recibir clases conmigo vía Zoom, tengo varios precios. Tengo 14.99 que les acceso a una hora, 24.99 que les acceso a dos horas, 34.99 a 3, 49.99 a 5 y 99.99 a un total de 9 horas. Entonces, si ustedes están interesados en que yo los acompañe porque están estudiando otra carrera, vinculados siempre al español, porque están estudiando español como segunda lengua y necesitan una tutora que los ayude en la elaboración de ensayos, análisis crítico, tesis de investigación, monografía, pues aquí me tienen a la orden. Obviamente, esto lo digo por alguien que me puso un comentario el otro día en redes sociales, obviamente yo cobro por mi trabajo y eso no es algo malo. Yo soy una profesora y pues obviamente cuando yo los ayudo, cuando les reviso ensayos, cuando tenemos clases, eso significa tiempo que yo tengo que emplear y dedicar a sus tareas. Entonces, espero que comprendan que todo trabajo es digno, pero todo trabajo también requiere una remuneración. Bueno, eso para la persona que me escribió y cuando yo le compartí mis precios me dijo, ¿pero cómo me va a cobrar? Claro, o sea, cuando uno va a un médico, el médico le cobra, cuando uno va a la escuela la tiene que pagar y cuando uno va a un súper y compra una barra de pan, ok, el súper no te la regalas, sino que tú la pagas. Entonces, también en ese sentido recordarles que las tutorías personalizadas sí tienen un precio. Bueno, le mando saludos a Amanda Pusateri, a Janet, a Markella, o sea, a los miembros de mi canal, las personas que donan todos los meses, al Planeta de Abraham, Plantas y Más, a Rodolfo Martínez, a Sebastián Álvarez, a Noé Capello, a Oliver Morales, a Miguel Salazar, a Luis Unmanzor, a Hipólito Mena, a Germán Reyes, a Ana Cruz, a Silvio Rodríguez, a Orlando Renner, a Onida Rojas, a Marco, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que gentilmente hacen llenar sus donativos todos los meses, ok, solamente para que yo produzca contenido, les doy muchísimas gracias y les agradezco la confianza en mi canal. Igual a todas las personas que confían sus tareas, me confían que yo los ayude como tutora, les agradezco muchísimo la confianza. Les recuerdo, antes de iniciar el ensayo, algunos aspectos que nunca debemos olvidar. Recuerden que un ensayo es un documento académico, es un documento formal, entonces lo tienen que escribir siguiendo APA Séptima Edición. Aquí los leo, estoy de acuerdo Laura. Gracias Omar, sí, en realidad, o sea, mis transmisiones son gratuitas, pero si ya ustedes quieren que yo los ayude a elaborar un trabajo, un ensayo, un análisis crítico, o sea, así como un ingeniero, un arquitecto cobra por hacer un plano, igual yo cobro por mi trabajo y me parece que es un trabajo digno y pues nada, eso nada más. Creo que no es nada malo eso. Ok, entonces recuerden que al ensayo, muchachos, le tienen que aplicar el 1.5, sea un APA Séptima Edición, le tienen que aplicar sangría de primera línea a todos los garrafos, esto también es APA Séptima Edición. Tienen que colocar el número arriba, muchachos, ok, y bueno, la cámara me voltea, pero a la izquierda, a este lado, a este lado del trabajo. También tienen que diferenciar la cita directa de la indirecta. Recuerden que las directas, cuando tengan menos de 40 palabras, van entre comillas y llevan el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página, ok, directa, cuando copio y pego, menos de 40 entre comillas. Pero si tienen más de 40 palabras, como ven aquí, van en párrafo aparte con mayor sangría, no van a llevar comillas y tienen que indicar el nombre del autor, el año de la publicación y el número de página también. Ahora, si son indirectas, donde ustedes están recopilando con sus propias palabras las ideas de otro autor, recuerden que no colocan comillas y solo ponen el autor y el año, porque eso está tomado de un documento pero bien, que está general, ¿no? No lo pueden encontrar tal cual en una página. Entonces, no hay número de página. Recuerden que la lista de referencia está indentada y lleva sangría francesa. Recuerden también que una vez que finalicen el trabajo, lo deben ordenar alfabéticamente y no debe enumerarse la lista de referencia. Recuerden que los URL, en el caso de fuentes tomadas de internet, no deben ir en azul ni en subrayado, porque esto es un tema de estilo, de darle estilo a todo el trabajo. No se usa ya la palabra bibliografía, sino lista de referencias. Si citamos dentro del documento una obra que tenga tres o más autores, solo van a colocar el apellido del primer autor seguido de Lerol. Entonces, si es un autor, ese autor. Si son dos autores, los dos. Pero si ya son tres o más autores, el primero seguido de Lerol. Esto es muy importante porque es un cambio que trae APA Sexta y Medición en comparación con la Sexta, ¿ok? Ahora, si ustedes en la lista y en la lista de referencia los ponen todos, ¿ok? Aquí no se libran, aquí los tienen que poner todos. Les recuerdo por favor a la gente que está llegando al chat, que somos más, compartan, compartan ahorita el link de la transmisión en Facebook, en Twitter, en Instagram, en sus estados de WhatsApp, para que más personas se puedan unir y puedan hacer preguntas en este chat completamente en vivo. Entonces, les recuerdo que los tipos de letras admitidos por APA son Time Roman 12, Arial, Georgia, Calibre y Lucian Samson y Code. Yo les recomiendo sobre todo Time Ram 12. Usar mayúsculas solo al inicio de los párrafos y en la primera palabra del título, pero no poner en mayúscula todo el título. Eso se hace en inglés, no en español. Recuerden que para separar una fuente que tiene varios autores pueden usar la I o el Asperson, que es un convencionalismo admitido por la RAR. La extensión del ensayo debe ir entre 5 y 10 páginas, es lo prudente. Número de fuentes a consultar, mínimo 5, máximo 10. Les recomiendo escribir el título de último. Si hay alguna estadística interesante que encuentren, pónganlo. Recuerden desarrollar todos los argumentos en el desarrollo, ok, todo lo que van a probar en el desarrollo, no la conclusión, no en la introducción tampoco. Incluyan una conclusión que recoja los aspectos más relevantes de todo el ensayo. Recuerden que debe haber un mínimo de 5 argumentos, un máximo 10. Si deciden incluir una fase de contraargumentación donde le contesten a alguien que no apoye la tesis del ensayo, eso no deberá exceder unos dos párrafos. Recuerden que en la portada debe incluir el logo de la universidad, el título, el nombre de la maestra, los estudiantes, el grupo, la asignatura y la fecha. Recuerden que a la hora de elegir una fuente de internet deben de cuidar que tenga autor, título, paginación, referencias, de preferencia que esté descargable en PDF. También es importante usar conectores del discurso para conectar los párrafos. Es muy recomendable finalizar el ensayo con una frase célebre o con un pensamiento que recoja el contenido del trabajo. Recordar siempre, y no me cansaré de decirlo, que un ensayo no es copiar y pegar simplemente las ideas del autor o de otros autores, sino también es dar opiniones personales e incluir una reflexión que conecte emocionalmente. Entonces, ahora sí, ya que apliqué todo eso, vamos a entrar a la biografía que hoy nos interesa. Vean ustedes el título, Lewis Carroll y Alice en el país de las maravillas, el hombre que tenía una extraña obsesión por los niños. Y entonces vamos a leer mi introducción donde a ustedes les va a quedar claro por qué es que hay tanta controversia en torno a este personaje que realmente se llamó Charles Lewin Dawson. Vamos a comenzar con la introducción. Charles Lewin Dawson es el verdadero nombre del autor de Alicia en el país de las maravillas. Nació en Chainshire en 1832 y fue sacerdote de la iglesia anglicana, lógico-matemático, fotógrafo y también profesor universitario. Creó el maravilloso mundo de Alicia una tarde de verano mientras tomaba el sol con las hijas del rector de Oxford, donde él trabajaba. Se cree firmemente, y esto sí lo creo, que el autor consumía algún tipo de droga, seguramente opio, lo cual unido a sus habilidades como profesor de lógica y de matemática en Oxford, lo ayudaron a crear este maravilloso mundo de Wonderland y a crear esta monumental obra que es Alicia en el país de las maravillas. En sus últimos años, Charles fue acusado de, no puedo decir el nombre, pero ahí está, de tener acercamientos incorrectos con menores de edad, ya que se hizo experto en retrato infantil porque, además de ser profesor en la universidad, llegó a ser un reconocido fotógrafo de condes, reyes, marqueses y otras familias aristocráticas. Pero esto nunca se pudo probar. La llama se avivó cuando le propuso matrimonio a Alicia, la niña que inspiró su maravilloso cuento. También se han encontrado fotos artísticas con desnudos que reflejan, desde que aquí, bueno, voy a decirlo a menores de edad sin ropa. Estas fotografías fueron permitidas por padres de estas personas y se mantuvieron como parte del ámbito privado de estas familias aristocráticas. Es difícil saber si Lewis fue o no una persona con inclinaciones incorrectas. Ustedes ya saben lo que estoy diciendo. Pero no se puede negar que sí sintió una atracción extraña por las personas que fotografiaba. Y esta es su historia. Entonces, de entrada, nos queda claro que va a ser una biografía complicada. Vean que estoy sufriendo con el tema de las palabras. Es complicado porque es un tema controversial y yo al final del ensayo les voy a dar mi opinión, que no necesariamente es la realidad, pero sí es mi opinión. Y mi opinión es que él apreciaba la belleza y que en su tiempo, en la época victoriana, la belleza pueril era lo que se perseguía. Porque se han hecho entrevistas a personas que él fotografió y realmente nadie lo ha acusado de nada. Siempre dicen que era un caballero, que simplemente la ubicaba y tomaba la fotografía. No obstante, pues, si esto pasara actualmente, pues sería muy controversial. Pero es que hay que entenderlo que este hecho ocurre en 1832. Entonces, me parece que juzgarlo a él sin tomar en cuenta estas cosas no es tan justo, pero igual que ustedes decidan. Yo al final voy a emitir mi opinión, mi opinión franca. Bueno, vamos a hablar un poquito del desarrollo. ¿De quién es este hombre que se le ocurre esta magistral idea? De Wonderland, ¿no? El país de las maravillas, un país donde las cosas eran extrañas, ¿no? Las personas corrían hacia atrás o se llegaba más rápido en un círculo que en una recta, ¿no? Que son solo algunos datos que nos dan la idea de que él conocía muy bien las leyes de la física. Los antepasados de Charles, los Dawson, procedían del norte de Inglaterra y tenían algunas conexiones irlandeses. Eran muy conservadores y miembros de la iglesia anglicana. La mayoría de ellos se dedicaron a dos profesiones, el ejército y la iglesia. De hecho, el bisabuelo de Charles fue capitán del ejército y su abuelo murió en combat. O sea, era un héroe de guerra. El pequeño y luego mundialmente famoso, Charles, con la obra que lo catapultaría, que indudablemente fue Alice en el País de las Maravillas, nació en la pequeña parroquia de Darezo en Sheher. Fue el tercero de los hijos del matrimonio Dawson. Después, este matrimonio tendría ocho hijos en un mundo donde obviamente no existían los métodos anticonceptivos. Entonces, pues era normal esta familia donde habían hasta diez personas, diez hermanos, ¿no? Cuando Charles tenía once años, su padre fue nombrado párroco de la localidad de Croft-on-Tins, así que toda la familia se trasladó a la espaciosa rectoría, que sería la morada de la familia por veinticinco años. Entonces, hay que entender también que él nace en un entorno tremendamente religioso, ¿ok? Y él venía de una familia muy, muy tradicional. El joven Charles se va a educar en casa y desde chiquito va a leer muchísimo, va a leer todo lo que caiga en sus manos. Y sucede que desde pequeño, él era tartamudo y además tiene una enfermedad que le hace perder la audición de su oído derecho. Este dato es interesante porque el hecho de no oír de un oído, ¿ok? Hizo que él tuviera un gran espíritu de superación. Y como él, como la gente notaba, pues que él no oía de un oído, se burlaban de él. Pero Charles, esto más bien le daba ganas a él de llegar a la universidad, de tener un título. Y siempre le decía a sus padres que él iba a ir a la universidad y que iba a estudiar una carrera. Entonces, yo creo que esto es importante mencionarlo, de cómo él, a pesar de tener esta discapacidad, porque él la tenía o tenía capacidades diferentes, era un muchacho muy esforzado. O sea, él estaba dispuesto a que esta discapacidad no le quitara el éxito o la fama. Y sin duda no lo hizo. Porque fue de los estudiantes más brillantes que estuvieron en Oxford, al punto que lo contratan como profesor una vez que él termina la carrera. Eso también, pues, es bueno mencionarlo. Luego él iría a un colegio, a las afueras de Richmond, y esto sí, él lo dijo y lo defendió muchas veces, porque ahí le va a pasar algo muy malo a él. Él va a las afueras de Richmond y luego se traslada al Rugby School, donde ya él comenzaba a despuntar sobresalientemente en el cálculo lógico-matemático, algo que a él le fascinaba porque le encantaban las matemáticas. Y ahora viene algo, pues, que sí, voy a agrandar un poquito la letra, que es importante mencionar. Se sabe que Charles, siendo muy pequeño y estando en esa escuela, él sufrió un trauma infantil, algo que le obligó a contrarrestar su tendencia natural a ser surdo. Era zurdo y entonces en el colegio, en ese tiempo, no se entendían que los niños fueran surdo, entonces lo obligaban a escribir con la mano derecha. Y también a los 12 años, estando en Rugby School, se sabe que Charles va a sufrir maltrato físico y probablemente algún tipo de abuso. Él mismo va a describir esta estancia en este colegio donde está interno y donde ya no están sus padres para protegerlo de esta manera. Creo que por nada en este mundo volvería de nuevo a vivir los tres años que pasé allí. Puedo decir que si hubiese estado a salvo de la molestia nocturna, la dureza de la vida diurna se me hubiera hecho soportable. Entonces, obviamente, cuando él dice eso, todo el mundo salta y dice que cuál era la molestia nocturna que tú sufrías, ¿no? Él nunca lo va a aclarar, va a ser una etapa de su vida que él no va a querer mencionar, pero pues se cree y es muy posible que él haya sufrido algún tipo de maltrato en esta escuela. Esto probablemente explique por qué Charles nunca va a tener novia, nunca va a casarse, va a ser un muchacho muy recluido, va a tener una personalidad callada, silenciosa, va a ser un niño muy observador, pero muy, muy callado, no muy introvertido. Honestamente, Charles nunca quiso ahondar en lo que significaron estas palabras, estas palabras que dijo en su momento. No se sabe si él recibió tratamiento psiquiátrico, pero lo que sí sabemos, ¿ok? Es que en esta época, en este colegio, él va a conocer a un profesor de matemáticas muy importante que va a ver en él su gran inclinación por los números y que lo va a apoyar porque se va a convertir en el tutor del niño, porque al niño además lo maltrataban, como les digo, sufría bullying. Entonces, este profesor, cuando ve su talento, lo toma como ahijado, pues, o sea, lo protege en el colegio. Y bueno, es difícil saber si él sufrió algún tipo de abuso, ¿no? No sabemos. Lo que sí se sabe y algo que está comprobado es que él le encantaba estar rodeado de niños. Me recuerda mucho el tema de Michael Jackson, ¿no? Ustedes saben que Michael Jackson, el cantante, también siempre estaba rodeado de niños. Pues Charles tenía este comportamiento, ¿no? Siempre quería estar rodeado de niños, niño, de hecho siempre, por eso se decide hacerse fotógrafo, luego que se hace físico-matemático y además un dato bien curioso es que siempre andaba caramelos y siempre andaba juegos, ropecabezas, en el bolsillo y siempre se le veía rodeado de niños. Ahora, esto no significa y no es prueba de nada. O sea, una persona puede gustarle a los niños en el sentido de su mundo infantil, la magia, o sea, él nunca se le pudo comprobar nada. Pero sí sabemos, ¿ok? Sí sabemos que a él le encantaba estar rodeado de niños y le gustaba mucho salir a pasear con las hijas del rector de Oxford. Luego, bueno, eso pasaría después. En el año de 1851, él se va a trasladar a Oxford y va a ingresar al colegio Chris Shurt. Su llegada va a ser muy traumática ya que poquitos días de llegar la mamá enferma y muere con tan solo 47 años de edad. Entonces a él lo golpea mucho, él va un tiempito a estar con su familia y luego regresa al colegio Chris Shurt, donde él había ganado una beca completa por sus habilidades por los números. Su carrera en Oxford fue más que exitosa y muchísimo más que brillante. O sea, él era realmente un estudiante aventajado, ¿no? Aunque se distraía con bastante facilidad, por lo que termina inicialmente perdiendo la beca que se le había dado, indudablemente por pereza, no porque no tuviera la capacidad, sino porque se distraía mucho. Entonces cuando él estaba en el aula de clases se dormía, a veces no entregaba las tareas o seguramente tenía un poquito de déficit atencional por el tema también que había perdido la edición de un oído y nunca lo recuperó. Sin embargo, no se le puede negar que su talento natural para la lógica y para el cálculo le hizo ganarse un puesto muy rápido como profesor de matemáticas, siendo muy joven, no tenía ni 20 años y ya estaba dando clases en la Chris Short. Este cargo lo va a desempeñar por 26 años, ganándose así la admiración de los estudiantes, de los colegas, quienes siempre aseguraron que era un genio y sin dudablemente lo fue porque incluso él escribió varios libros de matemáticas. O sea, este hombre realmente no tenía límites. O sea, era una cosa espectacular. Fotógrafo, escritor, escribió libros de matemáticas. Se dedicó de hecho 100% a las matemáticas en sus últimos años de vida. Era una persona tremendamente versátil. Luego, a él le diagnostican epilepsia porque siempre fue un niño relativamente enfermizo, con una salud bastante resquebrajada, lo cual en cierta forma no llega a pensar que Alice en el País de las Maravillas puede haber sido producto de una de estas crisis epilépticas en la que obviamente él ha sido una ruptura con la realidad. Ya trabajando como profesor, él orientó la mirada a la iglesia anglicana y se va a ordenar diáconi. Sin embargo, nunca termina haciéndose cura. Esto también es un dato curioso de él porque todo el mundo decía que por ser tan solitario, tan entregado a los libros, pues que él iba a terminar siendo cura y ordenando misas. Sin embargo, no fue así. En su último momento él se echó para atrás. A pesar de todo, será un gran matemático. Va a publicar varios libros sobre estos temas, la lógica, va a publicar un libro que se llama El juego de la lógica y va a publicar Euclides y sus rivales modernos. Además, porque era una persona súper multifacética, que eso es lo que me gusta de este escritor, es que él tuvo una gran fijación por la fotografía, por lo que se va a convertir en uno de los principales fotógrafos de la época victoriana. De hecho, él tenía un estudio enorme donde tenía todas sus cámaras, luces, divanes, y eso. Era un estudio de los más ricos y de los más famosos de su época. Se va a especializar en el retrato de niños de la época, que era algo muy común en el tiempo, o sea, era una carrera prácticamente ser fotógrafo de niños, y él comenzó en este trabajo, de hecho de la mano de uno de sus tíos, que también era fotógrafo de niños aristocráticos, y luego en Ofor con uno de los pioneros de la fotografía, con el señor Oscar Gustave Reilander. Este arte se va a volver para él en una forma de expresión, de liberación, para encontrar la verdadera belleza. Se va a especializar en retratos y por su lente van a pasar las más importantes personas del mundo cultural británico a finales del siglo XIX. Y su obra ha sido reconocida póstumamente, al punto que hay personas que lo consideran el creador de la fotografía moderna con poses artísticas, porque eso era lo nuevo que hacía Lewis, que le gustaba que posaran para la fotografía. Entonces, él alteraba obviamente el entorno, no le gustaba tomar las fotos en ambientes abiertos, sino que él siempre citaba a las personas en su estudio. Por eso también, por el tema de que pasaban estas cosas en el estudio, pues hay quien ha dicho que él tomaba o hacía cosas incorrectas en el estudio. Sin embargo, eso nunca se ha probado. Es que ese es el tema, o sea, no hay pruebas. Entonces, hasta que no haya pruebas, 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 toda persona es inocente. Lo que tenemos son datos extraños, ¿no? Como este tema de que siempre andaba con comida para niños, con juguete, pero que le gustaba estar con los niños, pero eso no prueba nada. Hay que recordar también el contexto en el que vive Charles, ¿no? Él vive en la época en el que el romanticismo inglés se levantó contra el racionalismo, ¿no? El romanticismo lo que hizo fue revalorar los sentimientos y miró con nostalgia todo lo que el racionalismo había descartado. O sea, él, en esta época, hay un boom de todo lo que es el romance, los sentimientos, un poco para ir en contra del siglo de la Ilustración, ¿no? Donde primaba la conciencia, la lógica. Y el romanticismo va a revalorar los sentimientos, el arte, y va a representar algo importante. Va a representar la vuelta al mundo de la fantasía, el amor y la imaginación. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno lee, dicen el país de las maravillas, Wonderland es un país de fantasía. Y lo decía Lewis Carroll y también lo dijo el escritor y el creador, al final, de El Señor de los Anillos, Tolkien, que la imaginación y la fantasía juega un papel muy importante en la mente de los adultos, porque la fantasía nos protege de las cosas malas del entorno. O sea, que una dosificación de fantasía es importante para los seres humanos como mecanismo de protección contra un mundo hostil. Entonces, lo menciono porque Lewis se comienza a empapar de esta ideología, ¿ok? Del poder que tiene la fantasía, la imaginación para conocer nuevos lugares, para estar frente a la depresión, y todo eso es muy importante para entender por qué él crea el universo y el mundo de Alice en el país de las maravillas, que es un mundo fantástico, porque no es un mundo real, pero él lo crea porque está inmerso en esta corriente. Además, el autor se va a ver influenciado por los pintores del siglo XIX, que se caracterizaron por ensalzar el mundo fantástico. Recuerden que Alice en el país de las maravillas está muy bien ilustrada. Y ahí va a pasar otra cosa importante, que el libro no va a ser ilustrado por Juan o por Pedro, sino va a ser ilustrado por el ilustrador más importante de la época. ¿Por qué? Porque como Lewis Carroll era el fotógrafo más importante de su tiempo, estaba muy bien conectado con las casas editoriales, con las revistas, con otros pintores, y es muy importante por eso entender que todas las ocupaciones que hacía Lewis Carroll era parte de un entramado y una alimentaba a la otra. Entonces, en ese tiempo se revaloriza la aparición del hada, las sirenas, los grupos de pintores están llamados a recuperar la pureza del arte anterior a Rafael Sandio, y los perrafaelistas buscan temas alejados de la realidad e idealizan la belleza del honor racional. O sea, en este círculo donde se le da un nuevo lugar a la fantasía, donde se le da un nuevo poder a la imaginación, es que Lewis Carroll comienza a escribir sobre el mundo de la fantasía. A pesar de ser lógico-matemático, como les digo, a pesar de ser un profesor de Oxford, comienza a dar sus primeros pasos en la literatura. Ahora, el éxito que va a tener Charles en esta época como fotógrafo va a ser muy marcado, solo para que se den una idea, él va a retratar a Lord Alfred Tennyson, el poeta responsable de la vuelta del tema artúrico al siglo XIX. También será retratado por Carroll en varias oportunidades, lo mismo que toda tu familia, su esposa, sus hijos, algo que era muy común en la época victoriana, contratar a un fotógrafo que retratara a toda la familia. Y del movimiento de los pre-Rafaelita, él va a retratar a John Everest Milais, a Dante Gabriel Rossetti y a George McDonald. O sea, hay que entender que este hombre, además de tener habilidades para la fotografía, además de ser un hombre muy inteligente, él está muy bien conectado con la aristocracia británica. Y esto nos permite entender también cómo él puede publicar su libro y con la calidad que lo publica, porque fue a full color, con unas imágenes espectaculares. Un dato bien curioso es que los niños siempre van a ejercer en Lewis una gran fascinación, ¿no? Y él se va a volver retratista de niños. De hecho, las familias más acomodadas del país van a buscar a Carroll para que fotografíe a sus hijos. Y entre estos niños, muy especiales para Lewis, van a haber dos hermanitas, las hermanas Lindell. En 1856 va a llegar un nuevo rector a Oxford, donde trabaja Lewis, recordemos, o su verdadero nombre, Charles. Este nuevo rector se llama Henry Lindell, va a llegar junto con su esposa y con sus tres hijas. Y Charles va a entablar una gran amistad con toda la familia. Y acostumbraba ir a pasear al campo con las niñas, a tomar sol. Eso es algo muy común en estos países muy fríos, donde la gente ve el sol con gran agradecimiento. Entonces, cuando pasan muchos meses sin tener el sol, entonces siempre en primavera la gente va a coger un poco de sol. Entonces, él conoce a estas hermanitas, se llamaban Lorina, Alice y Edith. Él, Alice, se convertiría en la musa que inspira esa obra monumental que él escribe, que es Alicia en el país de las maravillas. Resulta que el día 4 de julio de 1832, Charles estaba con las tres niñas y decidió inventarles una historia para entretenerlas. No por gusto, la obra se llama Alicia en el país de las maravillas. Las tres hermanas van a quedar encantadas con ese mundo donde no existían o se alteraban las leyes de la física, es decir, el mundo conocido como Wonderland. Después de pasar una tarde oyendo la historia, Alicia, que es la hija del rector, o sea, del jefe de Charles, le pide que se la escriba para que ella la pueda releer. Entonces, a Charles le hace gracia la petición y pasa muchas noches haciéndole un manuscrito que originalmente iba a ser un regalo para la niña. Él no pensaba que lo iba a ser libro, simplemente había sido una historia, se la había ocurrido, muy buena historia, por supuesto, y le estaba haciendo el manuscrito. Y lo va a titular originalmente Las aventuras subterráneas de Alicia y hasta la va a ilustrar, originalmente con sus propias ilustraciones. Luego va a encontrar a una persona muy importante que le va a hacer otras ilustraciones, eso lo vamos a ver más adelante. Al inicio del proyecto, él había decidido que se iba a quedar en el ámbito de los amigos. Solamente un libro, se lo voy a regalar a mis amigos, a la niña y todo. Pero cuando Charles se vio ya con el libro concluido, dice, bueno, ya lo terminé, total, lo voy a publicar. Yo creo que obviamente Charles no se imaginó que este libro iba a ser un boom editorial, o sea, que iba a ser un tiraje de mil ejemplares y se iba a agotar en dos, tres días. Y entonces en el caso de editoriales se disputaban nuevos tirajes de Alicia en el País de las Maravillas. Obviamente él no imaginó el alcance que iba a tener esta obra. Si no, fue como, ah, ya lo tengo, lo voy a publicar. Siendo profesor de Offord y el mejor fotógrafo de la época victoriana, él tenía muchos amigos influyentes, así que él decide llevar el libro a la casa editorial más importante del país. O sea, esto también es importante, o sea, él estaba bien conectado en el mundo de la literatura porque fotografiaba a los niños de los dueños de las casas editoriales, a las familias más distinguidas del país. Entonces, pues, además, era amigo personal de Sir John Reniel, uno de los mejores ilustradores de su tiempo, también caricaturista de la revista Punch. No sé si ustedes la han leído alguna vez, pero es una de las revistas británicas más importantes, ¿no? Donde se hacían caricaturas. Emocionado por la oportunidad de publicar algo de calidad, porque la verdad es que le había publicado algunos poemas, algunos cuentos, pero no habían tenido éxito, Charles llegó a su casa y decidió que, como todo buen escritor, debía crearse un seudónimo literario. Hizo un artificio matemático para crear su nombre artístico. Vean qué curioso, latinizó su nombre de Louis Wicks a Ludovicos, tomó el nombre de Charles y lo latinizó como Carolas. Luego llevó el nombre al latín, Ludovicos, Carolas al inglés. Le dio la vuelta al nombre y el resultado fue Lewis Carr. Obviamente estamos hablando de un nombre muy peculiar, él no era cualquier hombre, era un hombre, imagínense, hábil para la física, para la matemática, un gran fotógrafo, ¿ok? Era un tipo genial, ¿no? Entonces ese nombre nace de una manera muy curiosa. Él era un hombre muy, muy extraño, ¿no? Era además muy original y resulta que ya tiene el libro, le pone Lewis Carroll, le pide a su amigo John Rennel que lo ilustre y es un éxito, ¿no? La gente queda fascinada con la historia de Alicia, esta niñita que cae en un mundo donde las reglas de la realidad están alteradas, ¿no? Y sin duda, Alicia en el País de las Maravillas es una obra muy extraña y por eso hay mucha gente que dice, y puede ser, que él hubiera escrito la obra bajo el consumo de opio. No porque él fuera opioadicto, algo que sí era muy común en la época, sino porque él tenía la enfermedad de la artritis, le dolían mucho las articulaciones. Entonces como no había otro tipo de analgésico, en la época victoriana y siempre lo he dicho, era opioadicto. O sea, como no había aspirinas, como no había otro analgésico, entonces la gente lo que hacía era tomar opio, lo mezclaban. Señoras incluso cuando estaban alteradas, pues mezclaban con el té, le echaban un poquito de opio en forma de láutero, ¿no? Entonces consumir opio era bastante común, pero ustedes saben que el opio genera alucinaciones. El mismo Tolkien, que es el escritor del Señor de los Anillos, que vamos a tener un día su vida, dijo que para él, Alicia en el País de las Maravillas, era una obra perturbadora. Y es que realmente lo es porque Alicia es una niña pequeña que ama las historias y en un paseo del campo, tal como Charles y las niñas, vean cómo en realidad este libro nace de la realidad de la experiencia de él con las niñas, con las hijas del rector de Oxford. Y entonces ella va en el pequeño relato y cae en un sueño, ¿no? Pero el sueño no se ve como un sueño, ¿no? Sino que pareciera real. Y por eso es que se dice que lo que pasó es que Charles creó esta historia bajo la influencia de un alucinógeno, o sea, bajo la influencia del opio. Hay quien dice de la marihuana, la heroína, si lo hizo bajo la influencia de opio, porque sí se sabe muy bien que él estaba enfermo y consumía opio por la enfermedad artrítica que tenía, o sea, le dolían mucho las articulaciones, pues según la historia, mientras ella escuchaba con cierto aburrimiento a su hermana, vean cómo hay hermanas en la historia, vea un conejo blanco, si ustedes recuerdan, el famoso conejo blanco que va con un reloj y que le dice que va a llegar tarde. Y es así, como la niña curiosa, Alicia, se sorprende ante la conducta de un conejo que además le indica que va tarde, que va a llegar tarde, y esta acción la va a llevar a caer en un agujero que la conduce a todo un mundo subterráneo lleno de perturbadoras y extrañas fantasías. Entonces, básicamente de eso trata Alicia, por eso es que dice el creador del Señor de los Anillos que es una obra perturbadora, porque es una obra extraña. Además, Alicia se achica, se agranda, ¿no? Es como entrar en un universo completamente alterado. Es importante mencionar que la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas fue ilustrado por John Tenniel, quien fue el que inmortalizó al personaje con un delantal, ese típico vestidito azul con el delantal, y el éxito fue inesperado. Nadie imaginó que el libro sería un éxito, sobre todo porque las otras obras de Charles habían sido fracaso, que habían sido cosas pequeñas, cuentitos y poemas. Entonces, todos los libros del primer tiraje se agotaron rápidamente, así que Tenniel debió sacar una segunda edición con ilustraciones coloreadas, porque al inicio fueron en blanco y negro, pensando que nadie lo iba a comprar, pero cuando se da un éxito, entonces Tenniel le dice, hey, te voy a hacer las ilustraciones a color, ¿no? A full color. Que además recuerden que el full color es mucho más caro, entonces las primeras ediciones por eso no fueron a full color, pero ya cuando fue un éxito, pues lo mandaron a full color. Antes de publicar Alicia en el País de las Maravillas, Charles había escrito algunos poemas, algunos cuentos que había enviado a cierta revista, pero pues nadie había, no había tenido éxito. Y hoy sabemos que Charles tenía altos niveles de autoexigencia, él era su crítico más duro. En 1856 él había publicado un poemía romántico que se llamaba Solitudes, que tampoco le va a dar ningún reconocimiento, pero su obra Alicia en el País de las Maravillas sí lo va a catapultar fuertemente a la fama. Pero, pues no todo fue color de rosas con esta historia. Resulta que Alicia Lindell, la musa de Lewis Carroll, siempre ejerció sobre él una profunda fascinación, tan profunda que él la va a pedir un matrimonio cuando tenía 13 años. En la época victoriana eso era normal, que tú pidieras a una niña matrimonio y que cuando ella alcanzara la mayoría de edad se concretara el matrimonio. Entonces esto era algo común, no es por eso que se cree que él haya tenido inclinaciones extrañas, sino que esto era algo común, ¿no? Por eso digo que no se puede juzgar al escritor sin entender la época y sería injusto decir que todo esto era extraño porque no lo era. En la época victoriana se arreglaban los matrimonios desde que las niñas eran pequeñas. Sin embargo, la propuesta de Lewis va a ser rechazada por el padre de Alicia porque resulta que Alicia era una niña tremendamente rica y el padre no tenía en su mente que su hija se casara con un simple profesor de matemáticas, sino que ya él le tenía visto un matrimonio arreglado, ¿no? Con una persona muy rica de la aristocracia de la época. Hay quien dice, no lo creo yo, pero bueno, hay quien dice que él no apoya el matrimonio porque Lewis Carroll, o sea Charles, había tenido acercamientos inapropiados con Alicia Lindell o con la hermana, aunque ella siempre lo negó una vez que fue adulta porque Alicia va a terminar casándose muy bien con un lord inglés, ¿ok? Se casa con un hombre muy rico, va a tener una vida cómoda, tranquila. De hecho, y este dato es bien curioso, va a mantener correspondencia hasta los últimos años de la vida de Charles. Entonces, esta es una de las cosas por las que dice que no se ve que ella lo acusara de nada. A ella misma le preguntaron en varias ocasiones si había pasado algo con Charles y ella siempre dijo que no, que eran muy amigos, pero que nunca tuvo una conducta inapropiada hacia ella, ni una mala palabra. Después, cuando nació toda esta especulación de que era posible que él tuviera acercamientos inapropiados con menores de edad, pues se buscó a todas las niñas y niños que él había fotografiado y pues todos lo niegan. La verdad es que todos lo negaron. Siempre dijeron que era muy agradable, jugueton con los niños y que nunca le hizo nada. Obviamente, yo no estuve ahí en el estudio, pero les digo, les doy la información que se tiene. Siempre han negado que ha intentado hacerle algo. Por otro lado, también llama un poco la atención que se rompiera la amistad entre Charles y el padre de Alice abruptamente después de haber sido muy cercanos. De hecho, Sandra L. de 2016 menciona que encontró una carta donde el padre de Alice le pedía que por favor se mantuviera alejado de ella y la familia. Esto ha dado un poco de sustento a la especulación de que tal vez Charles tuvo un comportamiento inapropiado con las niñas y esto se ha complicado más en los últimos años. Les voy a explicar por qué. Hay un escritor llamado Zurro, está la ministra de referencia al final, que ha encontrado datos bastante perturbadores con respecto al escritor de Alice en el País de las Maravillas. Un total de 700 cartas y 600 fotografías han visto la luz en los últimos años. 50 años después de su muerte, además, se encontró un sobre con una frase que decía quemar antes de abrir. En este sobre hay 5 fotografías artísticas de niños. Entonces, obviamente, esto ha generado toda una controversia en el mundo académico y yo voy a dar mi opinión. Pienso que él admiraba este tipo de belleza porque en la época victoriana eso era normal. Se consideraba que la verdadera belleza estaba en la belleza pueril. Si ustedes me preguntan a mí, a mí, a mí, como Laura Rodríguez, como profesora, yo pienso que no les hizo nada. Creo que solamente lo observaba. Pero bueno, igual no pongan las manos en el fuego por nadie, eso es solo mi opinión y ustedes saquenlas subiendo. Todo el mundo siempre supo, de hecho, que Charles apreciaba la compañía de los niños y que va a entablar mucha amistad con los niños. Él se sentía cómodo con esta persona. Él se lo decía a sus, no amigos porque no tenía amigos, pero a sus conocidos en el trabajo que los niños eran candidios, eran inocentes. De hecho, él siempre andaba cuentos en los bolsillos, rompecabezas, acertijos para entretener a los niños y además tenía su propio taller fotográfico, que era un lugar elegantísimo, con los mejores equipos de fotografía de la época. Y ahí él va a tomar varias fotos de niñas sin ropa. O sea, solo lo digo y ustedes tomen sus decisiones. Pablo Emilio Blanco Berridos. Hola, hola Pablo. Bienvenido. Espero que me regales un like y compartas el link de este video en tus redes sociales. El tema siempre ha sido, muchachos, controversial y espinoso. Para beneficio de Charles debemos de decir que en la época victoriana se veía la desnudez como algo normal y la desnudez simbolizaba pureza y virtud, más si era una persona inocente. De hecho, hace poco ha salido a la luz una fotografía de Lorina Lindell, la hermana de Alicia, en un desnudo también. Es un tema sin duda complejo, que despierta discusiones acaloradas entre admiradores y detractores, ya que en la época victoriana se creía que la creación suprema más brillante era el desnudo de una niña. Incluso hay otra fotógrafa que se llama Julia Margaret Cameron, otra artista muy famosa en su tiempo que también hacía fotografías de niños sin ropa. Por eso es que la discusión es acalorada, porque había otros fotógrafos que hacían lo mismo y que nunca fueron acusados de nada. Entonces, a ver, hay que entender la obra en su contexto. También se han encontrado cartas donde carro le pedía permiso a los padres para que sus hijas posaran ante su objetivo, aunque nunca usaba la palabra desnudo, por cierto, sino que se refería a este hecho como que las menores posaran con un vestido hecho de nada. Existe registro también del consentimiento informado que dieron los progenitores, lo cual sin duda abrió más la política, porque al final eran fotografías pagadas por los padres y admitidas por los padres. Entonces, aquí será también la pregunta, ¿sería que los padres tenían algún problema o será que realmente es que en la época esto era normal? Me da la impresión que era normal, porque no solamente Charles lo hacía, sino que otros fotógrafos también lo hacían, pero bueno, es un tema delicado. Tomasina Camilo, hola, hola, bienvenida a la transmisión, me mando besos y abrazos. Espero que se nos vayan haciendo de nuevo la idea de tener transmisiones los domingos, los miércoles y los viernes. Según plantea Servando Rocha, el responsable de la edición del libro El hombre que amaba a las niñas, él considera que las cinco polémicas fotografías no tienen una intención sexual, a pesar de que sí son poses extrañas. El editor señala que Charles mantuvo correspondencia con todas las niñas que fotografió y también con los niños, y ninguna ha confesado que el escritor tuviera un proceder inapropiado, aun cuando a muchas se les ha preguntado directamente, o sea, es que los medios de comunicación han buscado a estas niñas y les han preguntado y ellos siempre han dicho que no, que él siempre fue respetuoso, que solamente tomaba la foto. Y ahora, claro, como nadie estuvo ahí, pues no tenemos pruebas, pero no tenemos pruebas tampoco de que lo haya hecho. Y toda persona es inocente hasta probar lo contrario. Esa es mi posición. Toda persona es inocente hasta probar lo contrario. Sin embargo, hay datos extraños, ¿no?, de la conducta del escritor, porque se sabe que siempre se relacionaba con las niñas, haciéndose pasar por niños. O sea, él hablaba a un niño en forma de niño, ¿no?, imitando el lenguaje de los niños. También su depresión, su frase y su comentario parecían realizados por un menor que se dirige a alguien de su edad. O sea, él se ponía al nivel del niño, ¿no?, y le hablaba como si fuera otro niño. Usaba además un estilo repleto de estilos y juegos de palabras. De hecho, una vez se le preguntó por qué no retrataba tantos niños como tantas niñas. Siempre le gustaba más retratar niñas. Y él contestó lo siguiente, no me gusta esa raza. El tema es sin duda controversial. La mayoría de los historiadores considera que aunque Charles sí tenía una fijación extraña, no era un abusador. O sea, no hay registro de denuncias contra él y quienes lo conocieron siempre dijeron que era una persona tímida y retraída, pero no peligrosa. ¿Ok? La historiadora, periodista y especialista en historia europea, Berlil, ¿cómo se pronunciará? Berlil, ha asegurado que para ella Charles no era un yodófilo. La especialista asegura que sí tenía una admiración marcada por las niñas, pero considera que su mirada era artística. No hay pruebas concluyentes al respecto. Lo que sí sabemos es que en 1880, después de 24 años de desempeñarse como el fotógrafo más importante de su tiempo, dominando magistralmente la fotografía y con más de 3.000 imágenes tomadas, va a abandonar su estudio y lo va a cerrar. Él va a decir que está tremendamente decepcionado por las críticas morales que está sufriendo su trabajo. Él va a decir que él no ha hecho nada incorrecto, que él simplemente es un admirador de la inocencia infantil y pues aunque sí cometió actos que a la luz de nosotros, o sea, a la luz de 2022 serían extraños, es importante mencionar que esto era normal en la época y que nunca se le denunció por nada. O sea, ¿podría ser que las personas callaron el abuso? Podría ser. Pero mi opinión muy personal al leer sus obras, incluso obras no tan famosas, su poema, es que él admiraba este tipo de belleza, pero pienso que no era una persona que abusara en lo personal. Esa es mi opinión, como Laura Rodríguez. Y es que es complicado, como les digo, juzgarlo por creencias que en la época eran comunes. Ahora, Charles también hizo importantes publicaciones en el mundo de la geometría y la matemática, porque como les decía, era un genio. Escribió numerosos artículos de investigación sobre la cuadratura del círculo, el cifrado de mensajes, el álgebra, la aritmética electoral y la lógica. En sus últimos años de vida, después de abandonar la fotografía, tremendamente deprimido porque la gente empezó a criticarlo, a tacharlo de enfermo y todo lo demás, prestó atención a las matemáticas recreativas, se centró en el estudio de las paradojas, la teoría del silogismo y creó los árboles lógicos. O sea, que este hombre no solo nos ha dejado Alicia en el País de las Maravillas, no solo nos ha dejado más de 13.000 fotografías, sino que también nos dejó obras en el campo de la matemática. Por otro lado, hoy se cree que Charles creó a Alicia en el País de las Maravillas bajo el consumo de una droga, un analgésico muy común en la época, lo que les decía porque él tenía dolores artríticos y pues lo tomaba para calmarse. Es curioso también que la protagonista de la obra tenga alucinaciones bastante similar a lo que le pudo haber pasado a Charles porque él también consumía opio en forma de laudan por los dolores que tenía. Además, llama la atención en la obra la macropsia y la micropsia que vemos cuando Alicia ingiere trozos de Z. Y si ustedes recuerdan, sufre el agrandamiento y el empequeñecimiento. Lo recuerdan. Entonces, esto obviamente nos hace entender que de verdad él creó la obra bajo el consumo del opio. O sea, ahí cuando uno consume opio, esto ocurre. Me gustaría que ustedes en los comentarios me dejaran saber qué opinan. ¿Creen que realmente este autor tenía un lado oscuro o qué? ¿Hizo cosas incorrectas o no? En mi opinión, no. Creo que él era un admirador de la vida. Esa es mi opinión y hay que entender el escritor en su tiempo. Dice Zair Gonzalo Cárdenas. Buenas tardes. Hola, bienvenido al En Vivo. Y está Palestina Libre. Saludos, Laurita. Saludos. En sus últimos años, contrario a lo que le debería haber sido su futuro, Charles se rehusó a terminar siendo sacerdote, dada ya su condición de residente en Church Church, dado que no estaba casado, no tenía hijo. Se sabe que se lo va a comunicar a Lindell, que era el padre de Alicia, que era su superior directo. Y esto le dijo que si él no se hacía cura, lo iban a despedir. Hay quien afirma que Charles no se quiso convertir al sacerdocio porque era tartamudo. Entonces, como le costaba muchísimo hablar en público, él por tanto no quería oficiar la misa, lo cual hubiera obviamente limitado tremendamente sus sermones. Sin embargo, y aquí viene otro que interesante, Lindell hará con él una gran excepción. Recuerden, Lindell, el padre de Alicia Lindell, la niña que inspiró a Alicia en el País de la Maravilla. Y le va a dar una dispensa especial y le va a permitir que no se haga sacerdote y que siga trabajando dentro del colegio solamente como profesor. Este dato es curioso, ¿por qué? Porque si de verdad él hubiera agredido a Alicia o a la hermana de alguna manera, el padre no le hubiera hecho un favor especial. Entonces por eso es que yo creo en parte que él estaba enamorado de Alicia, sí, enamorado, pero enamorada de lo que representaba, ¿no? Enamorada de su inocencia, pero honestamente yo no lo veo como un hombre agresivo, en mi opinión. Respeto la de ustedes. Otro dato curioso, Charles nunca se casó, no tuvo hijos, tampoco se le conoció a una sola novia. Sus amigos dijeron que estaba muy enamorado, muy enamorado de Alice Lindell, una mujer con la que mantuvo correspondencia toda su vida, aun cuando ella ya estaba casada, ellos escribían, eran grandes amigos y por eso digo que si le hubiera hecho algo a Alicia no hubieran terminado siendo grandes amigos. De hecho hay una entrevista que ella dio a la BBC donde le preguntaron esto y ella siguió diciendo que no, que él fue muy respetuoso, que eran grandes amigos y que así terminaron esos últimos años escribiéndose. Es poco probable que esta relación haya tomado un tinte físico, no lo creo, más bien me parece que siempre fue un amor platónico, que él va a arrastrar toda su vida y no se va a casar con nadie por eso, porque él estaba enamorado de Alicia y le habían negado su mano porque él era pobre. Básicamente esa fue la verdad. Y Alicia se casó con un noble. Charles va a morir el 14 de enero de 1896 a los 66 años de edad, tras una gripe que se le va a complicar y que se transforma finalmente en bronquitis. Y así muere este gran genio de las matemáticas, este hombre que crea el maravilloso mundo de Alicia en el país de las maravillas, el fotógrafo más importante de la época victoriana, un hombre sin duda complejo, con luces, con oscuridad, pero en lo personal creo que no un hombre violento. ¿Cuál es mi conclusión? Esta. Lewis Carroll fue sin duda un genio de la fotografía, un prodigio en las matemáticas, un escritor laureado y un hombre de grandes complejidades. No solo nos dejó su monumental obra Alicia en el país de las maravillas, sino también varios textos científicos sobre la lógica y la geometría. Sus últimos años lo vivió acosado por las críticas que empañaron sus fotografías. Nunca se le comprobó que tuviera algún tipo de acercamiento físico con las chicas que fotografiaba, aunque no hay una opinión concluyente al respecto, mucho menos tratándose de algo tan delicado. Lo que sí podemos afirmar es que Lewis Carroll fue una mente muy privilegiada, un hombre que destacó en la literatura, en las matemáticas y en la fotografía. La misma Virginia Woolf sería una gran admiradora de su inteligencia y de su famosísima obra Alicia en el país de las maravillas. La obra que se convirtió en una de las más vendidas del mundo, un auténtico bestseller. Ese fue Charles Lewis Dawson, un alma en el que confluyó la luz y la oscuridad y un ser humano que aún al día de hoy sigue siendo su mayor enigma. Y de esa manera es que yo remato, doy nuevamente los aspectos más importantes, pero a manera de una conclusión que le dé cierre al trabajo. Recuerden ustedes que en la lista de referencia que aquí está deben de seguir el siguiente orden. Deben colocar el apellido del autor, en este caso Mermilá, un apellido extraño, la inicial del nombre, ponen el año de la publicación del documento, el título del documento, en este caso se llama Lewis Carroll y luego ponen el URL. Recuerden, ya voy a reiniciar la cámara, me van a esperar porque como ustedes saben por la cirugía camina un poquito más lenta. Entonces, recuerden ustedes que en la lista de referencias, ok, ustedes tienen que poner todas las fuentes que consultaron, ok. Recuerden ustedes que si tienen alguna fuente que tiene más de tres autores, es aquí muchachos, en la lista de referencia que los tienen que poner todos. Eso es importante que lo tengan presente, ok. El URL solamente se ocupa dentro del ensayo, pero en la lista de referencias si tienen una fuente que tienen diez autores, veinte autores, entonces lo tienen que colocar todo y esto creo que es muy importante que lo recuerden. También se sugiere que ordene la lista de referencias de manera alfabética, eso también es importante tenerlo presente. Bueno, y este ha sido mi ensayo, espero que les haya gustado. Obviamente es un hombre contradictorio, habrá quien lo ame, habrá quien lo odie. Yo creo que Alicia en el País de las Maravillas es una obra fantástica que todos deberíamos leer. Creo que sacar una conclusión y juzgar el escritor a como lo juzgaríamos hoy es injusto. Creo realmente que debemos entender el contexto en que vivió Lewis Carroll y por tanto creo yo que aunque hizo cosas extrañas, como ustedes vieron en el ensayo, no hay pruebas, no hay pruebas de que él haya tenido acercamientos inapropiados. Y además todas las fotos fueron consentidas por las familias y en la época victoriana era muy común fotografiar personas en poses de desnudo. Entonces, por eso les digo que es un tema complicado. Bueno, y este ha sido mi ensayo biográfico sobre la vida de Lewis Carroll. Espero que les haya gustado, espero que les dé ganas de leer Alicia en el País de las Maravillas, que debería ser un infaltable en todos sus libreros. Les aviso las biografías que vamos a tener la siguiente semana, la vida de los hermanos Green, los escritores de todos esos cuentos célebres que nos han vendido muy mal por parte de Disney porque nos han hecho creer que La Bella Durmiente, La Caperucita Roja, Hansel y Gretel, son cuentos para niños. Y en realidad ustedes van a ver en nuestro siguiente en vivo que no es así. No son cuentos para niños, realmente son cuentos para adultos. Vamos a aprender quiénes fueron los hermanos Green, porque no solamente fueron escritores, también fueron importantes lingüistas que de hecho crearon el diccionario alemán. Entonces vamos a entender también por qué los cuentos originales de ellos fueron tan alterados. Ocurrió porque en ese tiempo las escuelas necesitaban material para que los niños aprendieran a leer y escribir porque se acaba de pasar la ley de instrucción primaria. Y por eso es que se les pide a ellos que como los cuentos son de terror, de miedo. De hecho, se les dice madrastras ahora, pero eran las madres. En el caso de Caperucita Roja, era realmente la madre quien no quería a la niña, ¿no? Una es Caperucita. La otra, ahora se me olvida, pero en el en vivo lo voy a tener. O sea, el tema de la madrastra en realidad nunca fueron madrastras, siempre fueron madres. Madres que trataban mal a los hijos y se les pidió a ellos que quitaran eso. Entonces dijeron, no, no pongan que es madre porque como que la imagen que tenemos de las mamás debe ser buena y entonces ponle madrastra. Pues alteraron muchísimo. Un poco tarde y tengo mala la señal. Ay, Pablo, tranquilo, tranquilo. Les recuerdo que esto queda grabado en repetición y que lo pueden compartir con sus amigos. Entonces vamos a hablar de esto, de cómo nacen todos estos cuentos que realmente vienen de la tradición popular porque justo es decir que la idea original de los cuentos no es de los hermanos Grimm, sino que ellos van a ir a los pueblecitos en Alemania y van a recuperar todas estas historias y luego la van a plasmar en un libro. Vamos a también analizar la vida de Alejandro Dumas, de Alejandro Dumas hijo, el escritor del Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros y El Hombre de la Máscara de Hierro. Ahí van a aprender muchísimo sobre este hombre que puso de moda la novela de aventura en un tiempo en que no era tan común porque se buscaba más la novela psicológica, otro tipo de novela. Entonces él puso de moda la aventura y en la vida de Alejandro Dumas hay una gran sombra y es que durante 10 años él escribió en colaboración con alguien. O sea que realmente la obra no es 100% de él, sino que él le pagaba a una persona que le ayudaba a escribir. Esta persona se llamaba Agus Maquette y después de 10 años de trabajar junto lo va a demandar y va a ganar la demanda. Quiere decir que en realidad la obra de Alejandro Dumas no es 100% de él, es 50% su obra porque él creaba los diálogos, él de hecho le daba retoques a los personajes, pero la idea original era de Agus Maquette. Al final pues él le tiene que pagar una gran compensación, es un tema muy complejo. ¿Qué opinó Yo-Yo? que moralmente lo correcto hubiera sido que publicara las obras Los Tres Mosqueteros en colaboración a cómo se hace ahora. Moralmente no lo veo muy correcto. ¿Ok? Pero hay que decir que él pagó por el trabajo, o sea, él contrató a este escritor para que lo ayudara a escribir y luego le daba los retoques. Pero bueno, esa es la vida de Alejandro Dumas, lo vamos a analizar. Eso se llama novela por encargo, es algo muy común en la literatura, común de lo que ustedes creen. Hay muchos escritores célebres que por falta de tiempo pagan estas novelas por encargo, le pagan a alguien para que les cree el plot, la trama, la idea principal y luego ellos la toman y la adoptan. No es algo ilegal, pero, pero lo que genera un poco de suficacia es que durante 10 años lo ocultaron. Entonces, si no era algo ilegal, si no había nada malo, ¿por qué lo ocultó? ¿Por qué ocultó que escribía sus obras en colaboración con otra persona? Entonces, es un tema pues que también vamos a abordar y que va a ser súper interesante. Bueno, los quiero mucho. Aquí en Managua, Nicaragua, son exactamente las 3 de la tarde. Les mando un beso y un abrazo. Espero que se puedan conectar la siguiente semana a nuestras transmisiones. Les recuerdo por favor regalarme un like, compartir el link de mis videos en sus redes sociales porque así me ayudan un montón. También si alguien quiere apoyar mi canal, lo puede hacer desde 2.49 dólares al mes. Pero recuerden que la mejor manera de apoyar el canal es compartir, compartir y compartir. Compartir, compartir con quién? Con sus amigos en WhatsApp, sus amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Compartir, compartir y compartir. Para que yo pueda seguir dedicando contenido de calidad totalmente gratis. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho y espero que nos podamos ver el miércoles de 6 a 8 con la vida de los hermanos Gris. Bye, bye. Chau.